Bueno, el gobierno alista una serie de modificaciones, los programas de gobierno destinados a la adquisición de vivienda por parte de las familias peruanas, sobre todo las familias más vulnerables. ¿De qué tratarían esas modificaciones? Se lo contamos en la siguiente nota. El Ministerio de Vivienda alista un proyecto de ley para modificar las condiciones del programa Renta Joven, con el objetivo de que el acceso a este beneficio no tenga límite de edad. Actualmente, Renta Joven otorga un subsidio para el alquiler de una vivienda a las personas de entre 18 y 40 años, cuyo costo mensual se encuentre entre los 750 y 1.560 soles. El beneficio estatal es de 500 soles, que sirve para atender dos aspectos, 70% de dicho monto para subsidiar el alquiler y el 30% que se ahorra con el fin de alcanzar una cuota inicial de una vivienda con el crédito Mi Vivienda. Para completar esta propuesta, se buscará promover el desarrollo de proyectos inmobiliarios destinados de forma exclusiva al alquiler, al exonerarlos del pago del Impuesto General a las Ventas, IGB. También se evalúan ajustes en el programa Bono Verde para que se puedan impulsar las colocaciones de las viviendas sostenibles, cuya oferta actual es de 5.500 inmuebles. Bueno, para analizar este y otros temas ya estamos conectados con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Lozada, que le doy la bienvenida y las gracias por estar esta tarde con nosotros, ministro. Y en principio preguntarle cómo van los programas y las medidas para impulsar la economía, sobre todo para impulsar el sector construcción, un sector clave para el crecimiento económico y clave por la cantidad de empleo que genera. ¿Cómo va, por ejemplo, el programa Arranca Perú, que ya entraba a una segunda etapa y al cual estaban destinando mayores recursos? Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, Omar. Agradecerle por la invitación a tu importante programa. Sí, comentarle que efectivamente en el marco de la recuperación económica y la generación de puestos de trabajo y sobre todo la mejora del nivel de vía de la población en el ámbito rural, el ejecutivo como resultado de un trabajo entre el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía y Finanzas han elaborado un portafolio importante de proyectos que están comprendidos dentro de un segundo paquete de reactivación económica. Este segundo paquete, lo que hemos denominado y lo que tú has comentado, es el Arranca Perú II. Es un portafolio importante de 332 proyectos, principalmente son obras de agua y saneamiento, son obras de agua potable y alcantarillado, justamente donde se focalizaba en el ámbito rural, es donde se concentra la mayor cantidad de demanda de la población rural. En tal sentido, este es un esfuerzo importante del gobierno, un esfuerzo de reactivación económica que comprende una inyección de recursos de más de 2.000 millones de soles y va directamente a los presupuestos de los gobiernos subnacionales, estamos hablando de las municipalidades, distritales y provinciales. 2.000 millones de soles, ministro, que se empezarían a ejecutar, a materializar, a partir de cuándo, porque esa es la prioridad, que finalmente estos planes se conviertan en proyectos materializables. Así es, Omar. Hay una primera transferencia este año, va a haber una transferencia de aproximadamente 875 millones de soles que van a ir directamente en los próximos días a las cuentas de las municipalidades locales, de los gobiernos locales, y para lo cual las 1.200 millones se transfieren en los meses del siguiente año, 2021. Y para poder asegurar o garantizar la ejecución presupuestal del presente año, 2020, este programa de reactivación económica viene acompañado de un procedimiento abreviado de contratación. O sea, tiene un proceso, un fast track de adjudicación, es una adjudicación simplificada, o sea, todos los proyectos, no importa el monto, van a ir mediante un mecanismo de adjudicación simplificada en 12 días hábiles, van a tener ya la adjudicación. En tal sentido, lo que hemos trabajado es que de aquí, en los próximos dos meses, toda la cartera de proyectos debe estar ya adjudicada y contratada, de tal manera de poder justamente entregar los adelantos en el presente año y poder garantizar la ejecución presupuestal de estos 800 millones de soles. Es decir, ministro, para que quede mucho más claro, estos primeros 875 millones de soles en proyectos de infraestructura empezarían a construirse, es decir, ya como obra pública en dos meses. Ya se cuenta con el expediente técnico, se cuenta ya con todas las aprobaciones necesarias, que muchas veces es lo que demora, en dos meses ya va a poder echarse a andar estos proyectos. Así es. Estos 332 proyectos que conforman este paquete de la Arranca peludos, todos tienen expedientes técnicos aprobados y han sido validados por la entidad. Han sido formulados por los gobiernos subnacionales, estamos hablando de la municipalidad, y han sido evaluados por la cartera, por el Ministerio de Vivienda. Y luego hemos sido calificados con el Ministerio de Economía y Finanzas, de tal manera de que una vez que ya se emitió y se publicó el efecto de urgencia, de aquí tienen hasta 25 días para poder convocar. Aquí viene un tema de acompañamiento por parte del sector, va a haber toda una estrategia de fortalecimiento de capacidades, van a tener que convocar y van a tener que utilizar este procedimiento abreviado de contratación, de tal manera que, como lo mencioné, en los próximos dos meses ya deberían estar adjudicados las obras y también iniciar los contratos y posteriormente entregar los adelantos. De tal manera que en el presente año debemos tener contrato de obra, entrega de adelantos y en algunos casos ya algunas valorizaciones de ejecución de obra. ¿De qué tipo de proyectos estamos hablando en estos 332 y cuánto empleo podrían generar? Principalmente, el 80% de esta cartera corresponden a obras de agua potable y acantarillado, o sea, son obras de saneamiento. ¿Y por qué? Focalizados en el ámbito rural, Omar, porque justamente la brecha que tenemos de servicios está justamente ahí, en el ámbito rural, donde hay una necesidad de contar con servicios de dotación de agua potable y acantarillado. En el sentido, este paquete de reactivación está focalizado en ese ámbito, en el ámbito rural, y justamente esto va a generar puestos de trabajo que están aproximadamente entre 250.000 empleos, tanto formales como informales. Cuando hablamos de empleo formal, todos son los empleos directamente vinculados a la obra. Estamos hablando de los albañiles, carpinteros, los fierreros, estamos hablando de los electricistas. Y también vamos a generar puestos de obra sin dirección. Tengamos en cuenta que estos tipos de obra de construcción generan, generan servicios, demandan servicios y en ese sentido también van a generar, digamos, movilizar la economía regional, como son los... Estamos hablando de las RTIs, de las farmacias, de los restaurantes, ¿no? De las bodegas. Ministro, otro tema que genera mucha, pero mucha expectativa y que generó mucha expectativa cuando se lanzó fue el famoso programa Renta Joven, que lo que busca es otorgar un subsidio a las parejas jóvenes, un subsidio para ayudarlos en el alquiler de su vivienda. Hace algunas semanas, ya un par de semanas, el viceministro anunció que se estaban evaluando una serie de modificaciones para potenciar este subsidio. No sé si ya pueden concretizar mucho más qué se va a cambiar, qué se va a hacer y en qué situación se encuentra este programa. Sí, Omar, efectivamente, este programa de Renta Joven no tuvo, digamos, no tuvo la situación que hubiéramos deseado, solamente se colocó un porcentaje bajo. En tal sentido, este proyecto lo que estábamos reformulando. Dado que fue un marco legal, es una ley, estamos afinando un proyecto de ley que justamente permita modificar y mejorar las condiciones para poder acceder a este programa. Entre los principales cambios que se está trabajando a través del viceministerio de vivienda es que, en primer lugar, tenemos crear incentivos tributarios a las empresas, estamos hablando de las promotoras inmobiliarias, a efecto de que tengan la exoneración. Esto lo estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas, estamos justamente en la etapa de trabajo técnico y lo que buscamos es justamente buscar un incentivo a las empresas inmobiliarias para que justamente puedan promover estos tipos de construcción que estén orientados a la actividad de viviendas. Es decir, antes de pasar a la otra, ¿se exoneraría a las inmobiliarias del pago del 18% de IGB siempre y cuando construyan para alquiler o para cualquier tipo de construcción? Siempre y cuando construyan para alquiler de viviendas, bajo este modelo de gestión, estarían exonerados del pago del impuesto a la VED, que es el 18% de IGB. La otra medida, Omar, es justamente, estamos hablando de buscar que el 100% del bono, que es el bono, digamos, de renta joven, vaya el 100% dedicado al pago del alquiler. Actualmente, en el mecanismo actual vigente, solamente el 70% está adquisitado para hacer el pago del pago del alquiler y el 30% va para un fondo, para una futura cuota inicial. Estamos modificando este reglamento a efecto de que el 100% sea permitido para el pago del alquiler. Es decir, los 500 soles van al pago del alquiler, ya no esta modalidad que te enviaba un porcentaje a una cuenta intangible. Así es, ya no va a la cuenta intangible, va directamente disponible para poder hacer el pago del alquiler de la vivienda. Y la otra medida, Omar, es justamente eliminar el límite a edad, ¿no? Que lo que bien se ha mencionado en tu programa, la idea es que justamente exista esa restricción de manera de poder aumentar la colocación de los bonos y buscar justamente el incentivo de la demanda de lo que estamos buscando bajo este programa. Pero siempre, ministro, tendría que ser una pareja. ¿Entraría alguna modificación, alguna restricción, alguna flexibilización en el tema de quiénes pueden acceder? Tienen que ser independientes una pareja y que, digamos, el ingreso familiar o el ingreso digamos, grupal no superen los 3.700 soles mensuales. Esos criterios se mantienen. Lo que estamos justamente flexibilizando son estas tres medidas, ¿no? De eliminar el, digamos, el límite de edad, disponder del 100% del bono y justamente buscar los incentivos tributarios. Todo lo demás se mantiene. ¿Cuándo se estaría lanzando, digamos, el programa Renta Joven con estas modificaciones? Pensamos cerrar la mesa técnica con el Ministerio de Economía y Finanzas la próxima semana y estaríamos ya presentando a la Comisión de Vivienda la subsiguiente semana y justamente ahí ya se estaría formalizando este proyecto de ley a través del Consejo de Ministros para ser presentado al legislativo, ¿no? Para poder hacer su evaluación. La expectativa, entiendo, ministro, es que esto ya esté operativo en noviembre o diciembre, o sea, antes de que acabe el año. Sí, así es. La idea es que sea operativo antes de que acabe el año. ¿Y han trazado alguna meta? ¿Cuál es el objetivo en una primera convocatoria ya con estas modificaciones? ¿Beneficiar a cuántas parejas? Todavía no. Están haciendo ahorita los cálculos pertinentes a través del Ministerio de Vivienda y una vez que, digamos, estén cerradas las estimaciones, lo aplazaremos de conocimiento público. ¿Se van a establecer cambios, ministro, en el bono verde? También un beneficio muy interesante y que ha promovido no solamente la compra, sino la construcción de viviendas ecoamigables. ¿Se viene algún cambio al respecto? Sí, el programa Bono Verde ha tenido, digamos, una aceptación importante. Y lo que estamos haciendo es un ajuste, porque dado que son construcciones ecoamigables y tienen un beneficio de 5.000 soles, estamos tratando también de buscar que efectivamente las empresas y estas construcciones de viviendas sean efectivamente ecoamigables. Y por lo cual tenemos una clasificación que están siendo revisadas, aspecto de que también podamos incorporar aquellas obras que tengan, digamos, por ejemplo, plantas de tratamiento o que tengan, digamos, paneles solares, también, digamos, que tengan un mayor grado de viviendas ecoamigables, puedan acceder también a un bono, digamos, con mayor incentivo, que son las tasas, como también el monto de subsidio que va para las personas. Es decir, ¿se podría elevar el monto de subsidio, bajar la tasa? ¿Qué es lo que se podría hacer ahí de cara a las familias? No tanto de la tasa, porque la tasa está entre 5 y 6%, que ya son bastante competitivas, sino también estamos viendo el tema del monto, ¿no? Del monto del subsidio que da más a las familias que adquieren una vivienda que ha sido certificada con el bono por parte del crédito de vivienda. ¿Cuánto es y cuánto podría ser? No, ahorita eso lo están evaluando porque justamente hay que hacer algún beneficio costo por cuanto también al incrementar el incremento del bono también se reduce el número de colocaciones. Entonces, están haciendo un beneficio costo para ver hasta qué punto se puede manejar, digamos, estos parámetros, de tal manera que también podamos abrir el abanico de mayor colocación, pero también, digamos, buscar un incentivo hacia la población que quiera acceder a este tipo de vivienda. El bono del buen pagador, ministro, también otro instrumento potente para incentivar la compra de viviendas. ¿Se está evaluando ampliar el monto del subsidio? ¿Se está evaluando potenciar las colocaciones? ¿Hay algo al respecto? Sí, estamos trabajando fuertemente en aumentar las colocaciones. Comentarte que en cuanto a la ecuación, en lo que va a la fecha del año, hemos colocado aproximadamente más de 4.500 créditos hipotecarios. Tenemos una meta de llegar a 9.000. y lo que hemos podido advertir en el mes de septiembre es que la colocación de créditos hipotecarios ya prácticamente nos estamos acercando a los meses antes del COVID. Por lo tanto, las medidas que estamos tomando están dando resultados positivos. Y aún más, la semana pasada hemos modificado el reglamento operativo para vivienda de techo propio, que también va a incentivar la colocación de créditos. En tal sentido, lo que estamos mostrando es que las medidas que se han tomado están generando un incremento de la demanda. Y estamos llegando a niveles de colocación que estábamos antes del COVID, lo cual es positivo para el sector de vivienda, sobre todo la promoción de vivienda de interés social. Perfecto, ministro. Nos ha quedado realmente chico el tiempo, tantos temas que hay dentro de su sector. Muchas gracias al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Lozada, haciendo anuncios interesantes que se vienen para este sector, sobre todo para promover no solo el alquiler de vivienda, ojo con esto, porque ya es un subsidio importante, 500 soles, sino también para la compra de vivienda, una de las inversiones más importantes de cualquier familia o persona durante su vida. Vamos a una pausa porque venimos para hablar del empleo y de este informe que ha presentado la Organización Internacional del Trabajo. ¡Gracias!